La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, importaciones y exportaciones. Hoy es miércoles 21 de octubre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Importaciones y Exportaciones Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es la importación? Importación Importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de importación al que se haya sido declarado. Importación ¿Qué es exportación? Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. Es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país, pretendido para su uso o consumo en el extranjero. Importación ¿Cuál es la diferencia entre importación y exportación? Importación La diferencia entre importación y exportación es el tipo y destino de la transacción. Mientras que la importación se trata de comprar mercancías, la exportación se trata de venderlas. Por otra parte, mientras la importación intenta cubrir la demanda interna de un país con ciertos rubros de productos, la exportación cubre las demandas de un país extranjero. Principales productos de exportación en América Podemos observar Continuando con el desarrollo de la temática, Podemos observar Impacto de las importaciones cuando son mayores a las exportaciones El saldo de la balanza comercial es la diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. La balanza comercial se puede expresar de dos maneras. Positiva Positiva Cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial. Negativa Cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones y a esto se le denomina déficit comercial. Para retroalimentar, les invito a visualizar las imágenes de las importaciones y exportaciones y así dar respuesta a nuestra siguiente interrogante. ¿Cuál es el impacto en América al tener importaciones mayores a las exportaciones? Una vez finalizada la clase, les invito que realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a la importación y exportación. Elaboran un álbum en su cuaderno de acuerdo a las imágenes recortadas. Recortadas Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre las ventajas y desventajas de la importación y la exportación. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día. ¡Gracias!